Venezuela Y lo mejor es el calor de nuestra gente Que sueña y lucha desde que el sol amanece Porque al país hay que quererlo hasta la muerte Y es que nacer en Venezuela es la gran suerte Somos un glorioso pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Somos un hermoso pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Que lindo es mi país, que bello es mi país Que grande es mi país, Venezuela es mi país Que lindo es mi país, que bello es mi país Que grande es mi país, Venezuela es mi país Margarito, dale esa tambora Osvaldo Guillén, el campeón de los managers Venezuela Es tu país, es mi país, es nuestro suelo Venezuela Es nuestro orgullo, es lo mejor, es lo primero El salto ángel, los pedanos y llanuras Hierro y petróleo, riqueza de la natura Y lo mejor es el calor de nuestra gente Que sueña y lucha desde que el sol amanece Porque al país hay que quererlo hasta la muerte Y es que nacer en Venezuela es la gran suerte Somos un glorioso pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Somos un hermoso pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Que lindo es mi país, que bello es mi país Freddy Bermúdez Que grande es mi país, Venezuela es mi país Que lindo es mi país, que bello es mi país Que grande es mi país, Venezuela es mi país Daniel Weffer Bravo, Edgar Esteves, que buena gente esa Venezuela es tu país, es mi país, es mi bandera Venezuela le amamos dentro y fuera de sus fronteras Y le extrañamos al estar lejos de ella Porque sin duda Venezuela es la más bella Y lo mejor es el calor de nuestra gente Que sueña y lucha desde que el sol amanece Porque al país hay que quererlo hasta la muerte Y es que nacer en Venezuela es la gran suerte Con mi gloria al bravo pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Somos un hermoso pueblo, somos paz, somos amor Y también somos la cuna de nuestro libertador Que lindo es mi país, que bello es mi país Humberto Tancrede, Venezuela es mi país Que lindo es mi país, que bello es mi país Que grande es mi país, Venezuela es mi país Y donde me pare, lo diré ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!